Yo tengo la gracia, los gordos tienen la grasa O soy un espectro, fantasmas son la amenaza Avalanchas que acá caen de las colinas Y me masturbo, libero hijos a las cortinas Amiga mía, escalo tu monte de Venus Plaza de armas, un paraíso pa' los peruanos pues Bolivianos no tienen derecho a amar De polo en polo me dicen que soy bipolar Estar tranquilo, es lo que me desespera No sean idiotas, represento la vieja escuela Se las duelas y la flea mosquad Gigi Xau con tus miedos, quiero jugar man No, no hay por qué perder el tiempo Soy la bala que va en contra del viento No miento, soy el mito de un mitómano Y por un euro quiero viajar urano men Yo, uno más uno son dos, mi dos Un big band, conocí vos, suena dross Un hardcore, como folklore hacemos hip hop Y no tenemos control Soy del sur, sur classic Horror basic, mi flow se inquieta Y fluyo bien así de fácil Con así, do, do, re mi fazor Tengo el don, el ritmo, mi estilo aumento Tengo la calle, conmigo hacemos que tú falles Not player, torpes, aprenderán a golpe Soporten, porque en el micro es mi deporte Machaco, a los MC flacos quedan asco Salivas son piedras, tendrás que ponerte casco Alto, mejor no salgan de su frasco Astronomo, nabo, espe, serán tu fiasco Mientras espe, me puedo dar pelo Sigo bajando tu porcentaje Porque el rap es tu anhelo Nos dividimos en cuatro bloques Diez segundos cada uno Para descolocar tus calzones Tenemos nuestra Biblia Único versículo, esquizo 3 92, un ser oscuro controla mi voz Del más allá, por padres Somos mal mirados como chacas No sean idiotas, traguen mis pelotas Kramer jamás logrará imitar Estas personalidades a hijos de papá Les traemos traumas conformados por males Seremos el karma que no calmará tu ansiedad Y se convertirá en debilidad Desde mis primeros días frente a mi catino Te encuentro bastante habilidad Yo si yo, no te la chupo, te escupo Má encima la tenis chica Si te mato y nadie guarda luto Súper weón Pa' este Lex Luthor Si tomo mucho muto Y si manejo atropello canutos No, no No tiene flow tu Lady Gaga Ni con ti se caga Y amaga con un simple buena bola Má, má, estoy sonando en la radio No salgo de mi estadio Y nadie me ve hace como un año Podio en tu baño Y tu chaqueta Columbia No tendré éxito Porque no soy cantante de cumbias Quema la pata No dejarán de ser ratas Chupa mi nata Soy el líder Mi voz te abre de patas Yo, 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 yo Soy Roberto Mata Tú un trabe de mata El delantero que nunca remata Siempre he sido claro No quiero que me aclaren Si que se disparen Idiotas que chumares Sabes que vengo con la alarma de incendio Yo me prendo a la bolsa Y compenso Sonso Por si no sabía Llegó la porcina Con tu madre pelando tomates En la cocina Y estoy en la vitrina Me buscan defectos Yo desde que arriba busco Pezones erectos Mi flow es efecto En tu mesa de hueco No sean idiotas Con esto los reto Marioneta de Prince Johnson Y me dormías Por tener mejor versión Ho, ho El 2.0 del hip hop Calidad de escuela Sonando tu iPhone Dices que no me quieres Pues ahí te ves Estoy en surven Votando el estrés No sean idiotas No sean idiotas Con esto que escuchas Es más que una moda Me luce El idiota es un misericordio Pero regalarte las cunetas De la feria Por fama Yo sé que es así Aunque te cobre Pa' irte loca Pa' baila Compra yerbita Tu papi Le toca y los coco Tu diría es que te viole El hombre en plena toscata Ese pack de latas Son pa' mi Recoger las latas Es pa' ti Por fin Me pasaron el puto micrófono Sácate la mierda Que tení en la caja de fósforo Y vamos A difamar mi perro Que me tienen chato Las noticias de minero En serio No sabís pa' dónde va Y te pasáis Más películas Que un zapping del sky Sin rapía y pura mierda Tira la cadena Lago cantaíto Y sigue killer Mi escuela